En México, el expresidente Enrique Peña Nieto regresó a su casa en Las Palmas, luego de concluir su sexenio. Previo al cambio de poder, Peña Nieto aseguró que se retirará de la vida política del país y participará en el sector privado, sin precisar si manejará sus propios negocios. Enrique Peña Nieto salió por una puerta lateral de San Lázaro al término de la sesión donde entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y se dirigió rumbo a su casa de Las Palmas, lugar donde vivirá ahora que ya no es presidente de México. Su convoy ya no salió por avenida Congreso de la Unión, como cuando llegó. AML o tomó posesión como presidente de México. Foto Apea a partir de ayer, Peña Nieto no tiene escoltas del gobierno federal ni pensión, pero sí podrá solicitar protección por haber sido gobernador del Estado de México. Peña Nieto afirma que se retira de la vida política. Foto F. Enrique Peña Nieto comenzó su mandado el 1 de diciembre del año 2012 y culminó el último minuto del pasado 30 de noviembre. El día de ayer entregó la banda presidencial para convertirse en expresidente de México. En esta nota, Enrique Peña Nieto presidente México. F. Enrique Peña Nieto aprobó en lo largo de la ciudad de México. F. Enrique Peña Nieto aprobó en清,